Federico, Imanol, Machuca, Machuca escapó, es buena esta para unión, otro enganche, Machuca dejó muy bien, domina Cañete la va sacando para Machuca, 3 contra 2, 3 contra 2, Juárez libre, Juárez libre, Machuca, Machuca Varela para atrás, uy mirá vos que solo que está Machuca, se está para Machuca, Machuca Imanol, y al segundo palo Marabel, se viene Machuca, lo va a esperar a Gerometa, no, lo usó, centro de Machuca, segundo palo Marabel, palo La juega Unión, busca el desnivel, atacando a Machuca, puede ser la última que está, Machuca ha marcado por Ezeiza, coloca al centro, Machuca, se lo perdió el trato Lo marcaba Alexis Castro, por acá llegó Machuca, giró contra Montoya, el perro predijer llegó, pero apenas interrumpió, pero no pudo sacar, es gol de Lunadiale De individualista Allende, bien Mele Machuca se la va a jugar, Machuca escapando, se de Rasmussen, tiene el remate, Machuca Liquidar Unión, espera lanzado, Zenón por adentro, Machuca para liquidar, va Imanol, Machuca, Machuca ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Unión, de Imanol Machuca, una respuesta letal, conducida por Castrillón, lo tenía que definir él Imanol Machuca, 32 del segundo tiempo, golea Unión Se viene Lunadiale, va Lunadiale, va Mauro, en diagonal se le mete el domina, así que Mauro qué buena pelota para Machuca, está el primero Machuca, tapo y está goool ¡Gooooool! ¡Gracias!